Bueno, y aquí estamos con nuestro querido Hermes. Buen día, Nermita, buen día. Buenos días, Hermes, ¿cómo estás? Yo contento porque hoy termino el trasero del pantalón. Vamos a terminar el molde completo del pantalón de dama y empezar a ver un poco los defectitos que hacen los pantalones, cómo solucionarlos. Perfecto, bárbaro, te escuchamos. Porque ningún pantalón, cuando lo cortamos, o por lo menos cortamos un pantalón a la base, y después va a haber que adaptarlo para los distintos tipos de cuervos. Porque no es lo mismo una mujer de cola chata, una mujer que tiene cola parada, si hay panza, si no hay panza. Hay que como que primero se corta la base. Yo siempre digo que la corrección del pantalón, lograr un pantalón perfecto, se logra después de haber cortado por lo menos tres pantalones. Porque a veces cuando cortamos los tiros de los pantalones, si nos equivocamos y lo cortamos mal, es muy difícil en ese mismo pantalón poder corregirlo. ¿Está? Entonces seguramente lo vamos a corregir en el próximo pantalón. Pero nos quedaba un pequeño detalle, que era el tiro de entrepiernas del trasero, porque habíamos hecho el delantero. ¿Se acuerdan que el delantero tenía un tiro, está acá dibujado con azul, que era el 15% del cuarto de cadera, digamos? Por eso, si teníamos 25, acá era 3,75. Y yo ya les había contado que el trasero era dos veces más. O sea, 3,75, dos veces más. ¿Está? Sería 7 centímetros y medio. Fíjense cómo vamos a hacer. Yo voy a marcar y voy a dibujar como una parecita. La voy a hacer en líneas de punto para no confundirnos. Es decir, yo sé que el tiro del trasero tiene que chocar en esa parecita. Pero atención, no va a llegar a la misma altura, porque si no, cuando yo quiera coser esta costura de la entrepierna, ¿no es cierto?, la costura interna de la pierna, trasero y delantero tienen que tener la misma medida, ser exactamente iguales. Entonces, lo que vamos a hacer, podemos medir la pierna de acá abajo, hacer esto y acá da la vuelta. Hasta la rodilla vienen exactamente iguales los dibujos del trasero y el delantero. Y lo que yo hago es ponerme justamente a partir de acá y digo, tengo esta medida, y hago triqui, 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 hasta chocar la parecita y me queda la misma medida. Es decir, yo tengo que lograr que esa medida del trasero sea igual que la del delantero. Entonces, hacemos así. Ponemos el dedo en la rodilla, triqui, 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 tienen que decir triqui, triqui, si no, no sale, ¿eh? Triqui, triqui. Y llegamos acá y fíjense, ese es el punto del trasero. Fíjense cómo bajó un poquito respecto del delantero. Todo el tiro, el tiro del trasero, lo dibujamos con regla. ¿Se acuerdan que acá venía con regla? Regla acá en la cintura. Regla entre los dos puntos del tiro del delantero. Y también lo vamos a dibujar con regla acá y con regla acá. Pero esto lo voy a dibujar en líneas de puntos. ¿Por qué? Porque en la parte media, en la parte media, es decir, a 25, 12 y medio, 1 y medio hacia adentro, esa es la redondez que tiene que tener el tiro del trasero. Una vez que yo dibujé todo esto con regla, directamente cuando lo recorto, cuando paso la tijera, lo voy a redondear, apenitas redondeadito, prácticamente sin tocarlo, no es que redondeado, miren, apenas no lo toco y apenas redondeo. Y ahí tengo el tiro de entrepierna del trasero. Atención con esto, porque este tiene una medida que uno la ve como exageradita, como grande, y es muy importante en los pantalones respetar esa medida de entrepierna, que sería el desarrollo horizontal del tiro del pantalón. ¿Qué pasa? A veces como no me entra en la tela, digo, bueno, le rebano un pedacito, total no se va a notar. Trae un defecto muy feo y es muy común. Ese defecto de las señoras gordas que las vemos en Mar del Plata con los shorts, que van caminando y el short se les chupa, se les resume, eso es porque falta recorrido horizontal del tiro de entrepierna. Si uno, incluso yo cuando trabajo para mujeres, tengo que hacer un pantalón a una mujer que tiene piernas gruesas, piernas anchas, siempre le dejo un poquitito más, ¿no es cierto?, por las dudas, porque a veces es preferible que ese tiro tenga un poquitito de mar y el pantalón caiga y no un poquitito de menos. En los pantalones de hombre, de los trajes, en los pantalones de vestir de hombre, yo me compro un pantalón de vestir y no lo puedo usar porque me incomoda, porque voy caminando y siento que me choca adelante. ¿Qué pasa cuando choca adelante? Falta tiro de entrepierna en el trasero. Y muchas veces los fabricantes para ahorrar tela rebanan ese tiro de entrepierna, ¿no es cierto?, porque de esa manera entran como mejor los moldes. En el único caso que yo les permito achicar un poquitito el tiro de entrepierna es cuando vamos a trabajar telas elastizadas. Por ejemplo, en una tela de jogging, en una tela, qué sé yo, elastizadas, ¿no es cierto?, que tengan un poco de rebote, porque en ese caso el rebote juega como a favor nuestro, ¿no es cierto?, es decir, tenemos un tiro de entrepierna que estira y juega a favor nuestro. Y otro secretito, si tienen un pantalón con ese defecto, ¿no es cierto?, que fíjense que eso sucede mucho en los bermudas de la señora, porque el bermuda es el que al ser cortito se chupa en la entrepierna, en un pantalón largo por ahí no se chupa tanto, pero se mete en todos pliegues, cuando es cortito esto, atrás, de todos pliegues así, se pone muy feo el pantalón, ¿no es cierto?, un secreto para arreglar un pantalón que tiene ese defecto es tratar de encontrar un pedacito de la misma tela, a veces lo podemos sacar hasta de adentro de los bolsillos y agregar lo que se llamaba antes es la neja, la neja era un recortecito postizo, incluso en los pantalones viejos de la sastrería de hombre venía, era como un recortecito que se hacía postizo, entonces, si yo tengo un tiro corto, le agrego ese triangulito y con eso mejoro la caída del pantalón, es preferible que sobre, que eso sobre y no que fa falte, no que fa falte, es preferible que sea un poquitito grande, un poquitito flojo y no demasiado chupadito, más en esa zona, ¿no? En esa zona, ¿eh? Está en la zona brava, por eso trajimos rojo. Sí, 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 sí. Así que bueno, ese es uno de los defectos del pantalón, la seguimos, porque en la próxima clase les quiero enseñar los defectos del tiro del pantalón y cómo acomodarlo cuando hay cola grande, cuando hay cola chata, cuando hay panza, porque no a todo el mundo les queda igual el mismo pantalón, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Está? Es verdad. Para hacer cola yo he visto en Chile que hacen, no lo vi acá, hacen como una especie de triángulo, de costura acá, arriba, sería cuestión de que levanta la cola. Yo lo tengo, le traigo un jean. Ah, bueno, traemos y lo miramos. Compré uno. Claro, en los jean generalmente, el corte de jean levanta un poco la cola. Y levanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hasta pronto, duerme. No, nos vemos en la próxima charla. y ahora seguimos con la profesora Mónica Goldfroy y nos hace unas macetas decoradas con acrílico.